Buenos días, tardes o noches, hoy día vamos a estar jugando Stumbleguys Ya se volvió una adicción esto SpingoRound Corre Ya se me mejoró mi internet Ah, pero sigo siendo malísimo en este Ya, salta, salta, salta Voy a hacer protip este No, porque era hacer maldito protip Ya voy a hacer protip de llegar a la otra plataforma sin tocar Uy, por casi Por casi No, ya me quiero clasificar Pero si voy a hacer este protip No No, ya GG, por querer hacer protip Ya bueno, una partida si la ganaré, ¿no? Ya está Ah, ¿qué pasó? Ah, ya Ya, ya Tengo 25 coronas y 3100 copas Todavía no estoy al ras de llegar a ser uno de los mejores No se me marcó mi nombre Pero voy a seguir jugando Ok Hummelstumble O como se pronuncia Corre Aquí me hice un par de protips Sí Uy Corre Ah Bueno, me ayuda, me ayuda, me ayuda No Estoy malísimo en esto Ah, bueno, me impulsa Me impulsa Me impulsa Me impulsa Ya Clasificamos Se van Ahora el esqueletito rojo tiene buen baile A ver A ver que toca La semifinal Por favor Que no sea carrera Nash Bueno Ice Hates Aquí puedo hacer protips Pero perderé bastante el tiempo Así que no los voy a hacer Excepto este Este Sí, este Me ayuda, me ayuda Uy En esta parte siempre se me complicaba Pero bueno Soy uno de los primeros Así que Voy tranquilo Uy 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 Ya Voy tercero Sí Y se clasifican ocho Llego Esa es la parte Ah Uh Bueno, como no llegan Voy a hacer protip No, mejor no Ah, se pasó de largo ese we Ya le apoyo No, ya no le apoyo Ya no Tampoco este Nada, tampoco Ya se clasificó Pobrecito Adiós, tiburón Te recordaremos Ya Ahora sí Pasamos a la final Lost Temple No Esto ya es una muerte segura No Yo me voy por acá Obro 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 No Quise ser protip Pero No era el momento indicado Muérete por favor Leoncito Necesito que te mueras Sí Llego primero Soy primero Espérate Ya está Voy primero No No, no bro 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 Llegó primero Me clasifiqué Bros Por fin Gané la partida Esto es tan fácil Es fácil Es mejor si juegas con botsitos Haces una partida con un amigo Y te tocan puros botsitos En serio Te tocan puros botsitos Y con eso ganas ya Y estas son todas mis skins Tengo una legendaria nada más Voy a usar la que siempre uso Esta Porque me llamo el pollo Bueno Ok Todavía no se me Ya Última partida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video